¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto volver a comunicarme a través de esta transmisión con ustedes. Que el Señor les bendiga. Su servidor, Sergio Palleras, una vez más, aquí compartiendo los consejos de la Palabra de Dios. Gracias, Alex Retana, por invitarme en esta ocasión y créeme que para mí es un gran privilegio poder ayudarles. Hoy me pides que hable acerca de Halloween. ¿Dulce o truco? ¿Muerte o vida? Una pregunta que nos hacemos. ¿Debe el cristiano celebrar Halloween? Se ha dicho la respuesta a esa pregunta un innumerable cantidad de veces. Y la respuesta es no. La respuesta es no. El cristiano no debería estar respaldando, no debería estar apoyando estas fiestas. No debería gustarle lo que ahí sucede. Y déjame darte algunas razones bíblicas para que te des cuenta que la Biblia no apoya Halloween. La palabra Halloween no se encuentra en la Biblia, ni siquiera se encuentra prohibida como tal, pero los conceptos que Halloween predica, los conceptos que Halloween promueve, sí son prohibidos por la Biblia. Y vamos a ver cómo Halloween es totalmente opuesto a los conceptos cristianos. Acompáñenme. Vamos a ver varios conceptos de ellos. Por ejemplo, la brujería y la hechicería. Halloween está lleno de promoción a la brujería y a la hechicería. Promueve la muerte. Celebra lo feo. También predica el miedo. Predica la oscuridad. El dolor. Y Halloween es una celebración pagana y la Biblia nos prohíbe copiarle lo que los paganos hacen. Así que vamos uno por uno con sus citas bíblicas y espero que el Señor nos ayude y que te bendiga a ti. Bueno, en primer lugar, antes de hablar, me preguntan cuál ha sido mi experiencia aquí en los Estados Unidos en los tiempos de... en las fechas de Halloween que ya vienen para acá. Déjenme decirle, aquí en los Estados Unidos está bien arraigada la celebración en estas fechas del Halloween. Si ustedes se van, tal vez aquí a unos 15 minutos de mi casa, queda la calle de Hollywood y la Sunset que están ahí en la ciudad de Hollywood. Ahí hay un desfile de Halloween. La gente se disfraza de cualquier cosa. Si ustedes quieren, vayan a YouTube y pongan celebración de Halloween en Hollywood. Hay videos amateur, o sea, de profesionales y gente... y videos de gente que no sabe ni tomar un video. Pero ahí está. Disfraces muy profesionales, muy impresionantes. Pero es un paganismo tremendo. Yo nunca he ido ahí. Nunca he ido ahí. Yo tuve el privilegio y la bendición de estudiar en un colegio evangélico durante toda la primaria y de estudiar en un instituto muy serio donde el director no andaba con estas cosas. Claro, estamos hablando de los tiempos, como dicen, decía mi mamá de Tatalapo allá en el año 82, 83, 84. En los institutos donde yo estudié, nunca se pidió que celebráramos Halloween, así que yo nunca me disfracé de nada. A mi hija le pidieron que fuera a la celebración de Halloween varias veces y no fue. Ahora que se están reuniendo virtualmente, pues le piden ahí que haga cierta cosa, pero yo le digo, mira hija, si vas a hacer esto por puntos nomás para pasar una clase, está bien, pero de corazón, mija, no se hace. Los cristianos no debemos y si podemos evitarlo a toda costa, no nos metamos en eso. Ustedes van por la calle aquí en la ciudad donde vivo, en esa fecha donde se celebra Halloween. Las señoras sacan a sus hijos, ellas se disfrazan y los niños se disfrazan, es parte de la cultura. Aquí el Halloween es cultura americana y yo a veces me siento un poco avergonzado de saber que en mi país o en países latinoamericanos están celebrando el Halloween. No es una celebración latinoamericana, pero como a veces nos gusta copiarlo todos, somos igualados, pero bueno, yo no quiero hablar acerca de cultura, yo quiero hablar acerca de cristianismo y espiritualidad. Halloween es una noche de brujas y Dios está en contra de la brujería en primer lugar. ¿Cuántas brujas vas a ver disfrazadas para esa fecha, para esa noche? Ahí están con su escoba, con su varita mágica. La brujería es prohibida en la Biblia, te lo quiero decir. Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores, fíjate, cuando abres el horóscopo, cuando vas a que te lean la mano, que te lean la tacita, que te lean el puro, la, no sé, que encantadores o adivinos para prostituirse, fíjense el lenguaje que usa Dios ahí, cuando una persona que es cristiana, que es del pueblo de Dios, va y practica esas cosas, se está prostituyendo tras de ellos, o sea, está engañando a Dios, está cometiendo fornicación espiritual. Yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo santificados, pues, y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Qué le parece? Uno de cristianos no tiene que andar celebrando, ¿qué haces tú celebrando la hechicería? A veces a mi hija le regalan una camisita donde está Mickey Mouse con una varita mágica, donde hay un maguito, donde hay magia, estrellitas y colores y arcoiris. Yo le digo que esa playera no me gusta. ¿Por qué? Porque promueve la magia en la hechicería. Gálatas 5.19 dice manifiestas son las obras de la carne y ahí menciona hechicerías, hechicerías, toda clase de cosas. Hermanos, no apoyen la hechicería, no seamos ignorantes, son fiestas paganas que van en contra de la voluntad de Dios. Halloween promueve la muerte, celebra la muerte, se alegra con la muerte, hace chistes con la muerte, se ríe con la muerte, andan ahí los esqueletos, las calaveras, las momias, los cadáveres con unas caras blancas y las grandes ojeras, esas son personas muertas supuestamente. Génesis 2.16 nos habla acerca de esto. La primera vez que se menciona la muerte en la Biblia mandó Dios al hombre diciendo de todo árbol puedes comer pero de este árbol no puedes comer porque el día en que lo comieres ciertamente ese día morirás. El hombre murió espiritualmente, la muerte física es causa de la muerte espiritual por culpa del pecado. ¿Qué tienes tú que andar jugando con la muerte, celebrando la muerte? Si la muerte es causa del pecado, la muerte no es algo que Dios haya querido cuando hizo esta tierra. Fíjense, Dios lucha contra la muerte, Dios no quiere la muerte, nosotros debemos celebrar la vida y dice Corintios 15, 1 Corintios 15.20 Mas ahora Cristo ha resucitado, Cristo es vida, ha vuelto a la vida, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es clara la preferencia que se le da a la vida en este texto, es claro que el sacrificio de Cristo y su obediencia al Padre logra la vida eterna para la gente porque es la intención de Jesús sacarnos de la muerte, sacarnos de esa mortandad. No tenemos por qué estarnos recordando de eso. Colosenses 2.13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él perdonándoos vuestros pecados. Tenemos nosotros que alegrarnos y hacer chiste con la muerte, andar cargando un esqueleto aquí. Conocí una persona que iba a la iglesia con una gran calavera. Hermanos, eso es falta de respeto, eso es ignorancia, estar pensando, estarnos adornando nuestras prendas, nuestros cuerpos con motivos de mortandad. Celebremos mejor la vida y no la muerte. Halloween, ahí tiene los zombies muertos caminando, momias, vampiros que ya se murieron pero como los infectaron otros vampiros ahora resucitan unos grandes colmillos y ahí matando gente, sacándole la sangre. eso no existe. La gente no regresa de la tumba para andar caminando aquí. La gente que se ha muerto no anda ahí rondando cuidando a los nietos que mi mamá me cuida, que mi papá me mira desde el cielo. Los muertos nada saben de lo que sigue pasando en esta vida bajo el sol. Cada uno de ellos está en el lugar donde Dios lo ha querido poner. Los muertos no vuelven a la vida a menos que Jesús lo resucite, que Dios lo resucite. Así que no andemos promoviendo esas ideas paganas de que los espíritus de la gente andan por ahí vagando. Eso no es cierto. Los espíritus que andan por ahí vagando son demonios que quieren que tú creas que si te mueres vas a seguir por ahí molestando, jalándole los pies, haciéndole cosquillas y trencitas a la gente. No es cierto entonces. Hebreos 9 27 nos dice de manera que está establecido para los hombres de parte de Dios que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muerte y juicio. No van a volver a la vida aquí a caminar otra vez, no van a ir al purgatorio, no. Muerte y después el juicio una vez. No hay regreso de ahí. Una vez que te moriste estás listo para el juicio. Halloween también enseña a disfrutar chistes acerca de lo feo, de lo horrible, de lo espantoso. Hermanos, el creyente debe llenar su mente con cosas positivas, con cosas buenas. Fíjese lo que dice Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar. Y a Dios nos está diciendo en qué es lo que tenemos que pensar. No tenemos que andar pensando en ojos de fuera, no tenemos que andar pensando en que una persona se le está colgando la córnea, el ojo y le está sangrando y que tiene sangre aquí, que carga una oreja colgando, que se le cayó la cabeza, que el brazo lo carga un perro mordiendo, vómitos, sangre, mocos, pus, todo eso es ridículo, todo eso es tontería, todo eso es de mal gusto. El cristiano no debe pensar en eso. ¿Verdad que se sintieron mal con todo el listado de cosas feas que les mencioné? Pues sí, el Espíritu Santo se contrista cuando tú lo tienes en tu corazón y hablas y miras y pones ante tus ojos cosas inmundas. Ten cuidado con lo que le estás metiendo a tu corazón por medio de tus ojos. Dios quiere cambiar las cosas feas un día y cuando estemos en su reino todas las cosas sean transformadas, vamos a ser inmortales, la muerte se ha ido, lo feo se ha desaparecido y ahora todo es la belleza que Dios intentó desde el principio. Halloween también predica el miedo. ¿Sabes tú que el diablo es especialista en provocar miedo? El diablo te amenaza, el diablo te intimida, el diablo te persigue, el diablo te quita el sueño, el diablo es buenísimo para volverte loco, para volverte desquiciado, el diablo quiere que no duermas en la noche y que te pongas a pensar en la mano peluda, que te pongas a pensar en la llorona o en el cadejo, el diablo quiere que tengas miedo, pero ¿sabes? Dios en su palabra 38 veces nos dice no temáis porque yo estoy contigo, no temáis. Halloween promueve el miedo pero Dios no quiere que sus hijos se mantengan en temor. Dice 1 Juan 4, 18 El amor en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa afuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Vives tú seguro de que Dios está contigo y que te va a sacar adelante. Amén. Entonces, la confianza en el amor de Dios. Halloween promueve la oscuridad, lo negro, lo sucio, la ignorancia. Juan 3, 19 y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué tiene un cristiano que estar celebrando la oscuridad? Ahí donde aparece el muerto detrás del árbol está oscuro. Allá donde se levanta el muerto de la tumba está oscuro. Allá donde sale la mano tentona peluda con las uñas grandes ahí está oscuro. Hermano, la oscuridad siempre ha sido símbolo satánico en la Biblia y siempre lo ha sido en el paganismo así que hay que dejar de celebrar Halloween y sus factores tan antibíblicos. Hechos 26, 18 para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El ocultismo se lleva a cabo en salones oscuros escondidos donde no puede llegar a la luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Recuérdate, tú tienes que buscar todo lo que sea luz y todo lo que signifique luz la verdad de Cristo. Ahora, yo quiero dejarte un último texto para que no andes copiando lo que hace el mundo que no andes copiando lo que hacen los paganos. Deuteronomio 18, 9 Dios le dice a su pueblo Israel cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La celebración de Halloween es milenario, es ancestral, viene de tiempos precristianos. Eso que se le haya puesto un nombre no quiere decir mucho. Esas son celebraciones paganas desde antes, babilónicos. no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego ni quien practique adivinación ni agorero ni sortílego ni hechicero ni encantador ni adivino ni mago el mago de Oz este Andal como se llama el señor de los anillos Mickey Mouse con su varita la helada madrina todo eso son símbolos de este paganismo porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti perfecto serás delante de Jehová tu Dios es un mandato purifiquemos nuestros corazones y démosle la espalda a estas celebraciones porque no nos corresponde porque no nos gusta si tú tienes al Espíritu Santo trabajando activamente en tu corazón todas estas cosas todos estos símbolos todos estos factores que Halloween propone te van a causar tristeza y repudio porque tú tienes un corazón conforme al corazón del Señor y del Espíritu Santo te indica lo bueno y lo malo en esas cosas así que adelante honra al Señor apártate de todo eso esa es la santificación que el Señor te bendiga gracias por escuchar y sigamos adelante y sigamos adelante y sigamos adelante y sigamos adelante